Hay ciertos momentos en la historia que son momentos de cambio. En este mismo momento estamos viviendo a través de uno de esos momentos especiales. Y en una situación como la actual empuja a la gente a intentar buscar comparaciones históricas. Y eso es lo que están haciendo ahora mismo los analistas burguesos. Están intentando encontrar por todas partes analogías históricas. ¿Es esto como 1929? ¿Es esto como 1929? ¿O 1940? ¿O 1914 con la Primera Guerra Mundial? Cualquier punto de referencia histórica. Estos puntos de referencia histórica, estos paralelos, sirven como un tipo de crutch en el que la gente se apoya. Este tipo de, o sea, esa búsqueda de paralelos es como un tipo de muletas en las que quieren apoyarse. Psicológicamente, la gente puede sentirse más a gusto cuando pueden hacer una comparación y pensar que existe un paralelo histórico. Y hasta cierto punto estos paralelos históricos pueden ser útiles y de cierto interés. Aunque, naturalmente, siempre tienen ciertos límites. Sí, pero ahora mismo, buscando paralelos, es difícil encontrar uno similar a este, a no ser que te remontes siglos. Tendríamos que retroceder al siglo XIV si queremos encontrar algún tipo de analogía. Y la analogía en la que pienso es la muerte, la peste negra. Una plaga que eliminó entre un tercio y la mitad de la población europea. Y, tal vez, es interesante de notar que esa plaga realmente tenía un efecto significativo, un efecto importante, en el desplazamiento del sistema feudal en esa época. Es algo que no se realiza generalmente, pero es un hecho. Y un factor importante es que esta plaga jugó un papel fundamental en el derrocamiento, en la determinación del sistema feudal. Pero, lo primero que hay que tener claro es que la plaga del coronavirus no es el que ha causado esta crisis. Y, como hemos estado diciendo recientemente, y también cuando escribimos nuestro documento de perspectivas mundiales, esto estaba ya en las cartas. Y, por cierto, no tengáis prisas de tirar a la basura ese documento de perspectivas internacionales porque todo lo que hemos dicho es correcto. Y, de hecho, más bien lo que habría que hacer es volverlo a leer porque tiene ciertas aplicaciones a la situación actual. Y una de las cosas principales que hay que destacar de este documento es que los procesos que nosotros más o menos delimitamos en ese documento, lo que está ocurriendo es que ya están teniendo lugar. Pero, en ese documento, explicamos que la recuperación de la que la burguesía hablaba no es tal recuperación. Y decíamos que esa recuperación era muy frágil y cualquier cosa podría volverlo en su puesto y, además, señalábamos que cuando viniera la próxima recesión, esta sería mucho más profunda que la anterior de 2008. Por supuesto, nosotros no pudimos prever, ni nadie, que iba a ocurrir esto de coronavirus. Esto puede denominarse como un accidente filosófico. Es decir, algo que podría haber ocurrido o podría no haber ocurrido. Pero, como hemos explicado, como hemos entendido esto, la necesidad se expresa a través del accidente. La necesidad se expresa a través del accidente. Sí, los compañeros comprenden eso. Esto lo comprenden los compañeros. Y creo que, en la misma manera que uno se siente confiante en establecer un paralelo histórico, también se sienten un poco felices con ellos mismos que entiendan esta frase, que la necesidad se expresa a través del accidente. Y hay una necesidad de sentirte que tienes confianza y, entonces, también, este dicho, ¿no?, se adquiere como cuerpo, ¿no?, la necesidad se expresa a través del accidente. Así, de esta manera, te sientes sobre tierra firme cuando puedes comprender una situación. Pero no tengas esa confianza de sentirte sobre terreno firme porque no estás sobre terreno firme. La dialéctica también explica que la causa se convierte en efecto y el efecto se convierte en causa. Y este accidente monstruoso, esta plaga, ha tenido, como estamos viendo, un efecto devastador en todo el mundo. Y hay que tener claro que cada crisis tiene sus características peculiares. No es totalmente correcto decir que la historia se repite. Y la crisis actual no tiene paralelos con la historia. con ninguna otra experiencia histórica, a pesar de que están intentando establecerlos a toda costa. Y está teniendo un efecto muy profundo, no solo en la economía, sino en otros factores, como vamos a ver. En primer lugar, está teniendo un efecto fundamental en la conciencia. De la conciencia de todas las clases de la sociedad, por cierto. Empezando con la clase dirigente, aunque ya nos referiremos a ellos más tarde. Pero, fundamentalmente, está teniendo un gran efecto entre la clase trabajadora, entre las masas. Todas esas contradicciones latentes que han estado ahí, subterráneas, durante años, décadas. Han surgido a la superficie de la manera más brutal. Como hemos explicado anteriormente, la conciencia humana es un factor muy conservador. Y a veces necesita un choque brutal para sacar a la gente de esa apatía en la que vive. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo, precisamente, delante de nuestros ojos ahora. Y el proceso en su conjunto se está acelerando. Y Jordi me envió una cita del Financial Times hoy. Y hoy es muy divertido, os la voy a citar. Dice, según el Banco de América, la dispersión en los cálculos macroeconómicos es la mayor, al menos, desde los años 60. Y, de hecho, es mucho más que eso. Y continúa, y ahora cito textualmente, Y esta es una cita muy sorprendente, viniendo del Financial Times. Citando al líder revolucionario ruso Vladimir Lenin, Los analistas del Banco de América dijeron, y la cita es ahora, Hay décadas en las que ocurren décadas. Y semanas en las que ocurren décadas. Bueno, les vamos a dar sobresaliente por intentarlo. Porque esa cita no es de Lenin, sino de Engels. Pero la idea es correcta, por supuesto. Que los procesos se están acelerando enormemente. Y esta horrorosa enfermedad, Ha puesto al descubierto todas las deficiencias, todas las injusticias del sistema capitalista. De una manera que no puedo ver paralelos. Ha expuesto al descubierto las líneas de falta en la sociedad. El abismo que hay entre los ricos y los pobres. El cinismo frío, la crueldad de la clase dirigente. Y su indiferencia al sufrimiento y la muerte a gran escala. En una palabra, está creando las condiciones objetivas para el desarrollo de la revolución a escala mundial. Ese es el sentido. Y este tiene que ser el tema central de nuestra discusión. Ahora no es una cuestión académica, es una cuestión concreta. Y es el comienzo de nuestro análisis y nuestra acción. Que debe fluir desde el análisis. Y es el comienzo de nuestro análisis y la acción que tiene que venir a partir de nuestro análisis. Lenin dijo que el capitalismo era horror sin fin. Ya puedes ver lo malo que está cuando hablamos de los países capitalistas avanzados. No solo Italia y España, ahora Britán también. Por cierto, Britán tendrá más muertes que cualquier otro país en Europa. No solo en el caso de Italia y de España, sino Gran Bretaña. Y por cierto, Gran Bretaña va a terminar el país con más muertos de toda Europa. Debido a la ineficiencia, la estupidez, la metedura de pata y la indiferencia en la crueldad de la élite conservadora. Que ignoró todas las advertencias que hicieron los científicos ya en el mes de enero. Y ahora estamos pagando la factura. Incidentally, incluso ayer, en el Sunday Times de todos los libros, Murdoch's paper, el Sunday Times. Y sin ir más lejos, ayer, el Sunday Times, un periódico del grupo del Murdoch. They published a devastating attack, it's not just a criticism, a devastating attack and an exposure of Johnson and the Tory government. It's astonishing. They published, no a critical, but a terrible attack to Tory government. I've never seen anything like it. And in general, the press and the TV is beginning to adopt that position. More than the Labour Party, the press and the leaders behave like dead sheep. Nunca he visto una cosa semejante en la prensa y, de hecho, se están comportando, o sea, están denunciando lo más que la propia, la nueva dirección que tiene ahora el Partido Laborista, que se parece más a ovejas muertas. Sir Keir Stammer, o whatever his name is, he's like a frightened rabbit, he's face on television. Sir Keir Stammer, parece el líder nuevo del Partido Laborista, se parece más a un conejo que a un dirigente político. Un conejo asustado. Un conejo asustado. Cuando la burguesía está atacando al gobierno por la política que está llevando. Y, de hecho, todo lo que este tipo está dispuesto a hablar es de unidad, de apoyar al gobierno, incluso de participar en un gobierno de unidad nacional, precisamente en este momento. Y, si la propia burguesía tiene esa actitud, ¿qué está reflejando esto? Es un reflejo del cabrío, de la rabia que existe ahora mismo en el seno de la sociedad. Porque esta crisis no es simplemente una crisis económica y un castigo a los niveles de vida. Es una cuestión de vida o muerte para millones de personas. Hablamos de la plaga negra y de un tercio a la mitad de la población y entonces dice que sí, eso es un tanto extremo. No hemos llegado a esos niveles como el de la plaga negra todavía. Pero eso no quiere decir que este coronavirus no va a terminar de una manera similar. Mirad los niveles de muertos que existen en Italia, en Francia, aunque no tanto en Francia, en España, ahora en los Estados Unidos. Tenemos una situación de que la ciudad más rica del mundo, Nueva York, están ahora cavando fosas comunes. Eso ya es suficientemente horroroso. Pero cuando nos dirigimos hacia los llamados países en desarrollo, que ahora suena casi como una broma. Como India, Pakistán, el subcontinente indio. África, y ahora mismo solamente está iniciándose la plaga en África, y eso es que va a ser horror simple. I mean, how can you talk about social distancing and whatever they call it, self-isolation and so on, in a place like Calcutta, or Karachi, or Nairobi, or Lagos, how can you talk about it? Y eso que se habla de distanciamiento social, de autoaislamiento, eso en Calcutta, en Nairobi, en todos estos lugares, eso es una broma. Millones de gente que vive en condiciones atreces, troces que no tienen las más mínimas cosas como... agua y condiciones de higiene. Y en África acaba de empezar, pero eso simplemente porque está menos conectado con el mundo, precisamente porque es un área, una zona de subdesarrollados. Pero una vez que alcance a la población urbana y llegará, estamos hablando de millones y millones de personas muriendo. debido a la falta de las necesidades fundamentales y la falta de medicinas. Y eso tendrá unas consecuencias profundas. Ayer de pasada, en unas noticias de la televisión, hablaban de Sudáfrica. Hay millones de personas que dependen de lo que se llama comercio a pequeña escala y todo esto ahora mismo lo acaban de cerrar. Así que si no mueren del coronavirus, morirán de hambre. ¡Vaya elección! Y de pasada también en ese programa decían que estaban preocupados de que hubiese una inquietud social. Eso quiere decir que la clase dirigente está empezando a creerlo. Que esta situación tiene consecuencias revolucionarias y eso es un hecho. Sí, horror sin fin. Horror sin fin. Mirad la situación monstruosa que hay en India por este tipo Modi. Inflige, impone un régimen de aislamiento por decreto sin ninguna posibilidad de preparación. En Londres tú puedes echar a la gente de las calles y decirles que se vayan a casa. Intenta eso en Nueva Delhi, en Mumbai, en Calcuta. Millones de personas que vivan en las calles, nacen, vivan y mueren en las calles porque no tienen un hogar. Y esta gente están siendo echadas de una manera brutal por parte de la policía. Quitaros de las calles. ¿Dónde se supone que puedes ir? Excepto regresar a sus propios pueblos de origen y que probablemente en la mayoría de los casos se encuentran a cientos de kilómetros de distancia. Y lo que harán será extender esta enfermedad donde existen todavía menos condiciones para afrontarlo médicamente. Y eso sí, una vez que llegas al pueblo, no te vuelven a echar, que está pasando con bastante frecuencia. ¿A dónde pueden volver a regresar? No tan malo, pero también muy mal es la situación en América Latina. Vi un programa terrible acerca de Ecuador. Según el gobierno de Ecuador, apenas hay muertos, aunque están mintiendo como bellacos, aunque eso es una característica general de todos los gobiernos. Ni siquiera nadie ha muerto, y todavía muestran las fotos, las cemeterias y las morgues, llenas de perros. Diciendo que apenas ha muerto nadie y luego te muestran unas imágenes en las que por todas las partes hay cadáveres en los cementerios esperando a ser enterrados. Y ves cadáveres y ataúdes abandonados en las calles porque sus familiares queridos se ven obligados a abandonarles a falta de alternativas. La alternativa es mantener a estos cadáveres en tu comedor en la casa y entonces con unas condiciones de olor apestoso y no puedes ni siquiera vivir en tu propia casa. Compañeros, estas son escenas que parecen salidas del propio infierno. Pero este no es el infierno, es el planeta en el que vivimos, nuestro planeta común. En el año 2020. Con todos los recursos y tecnología que la ciencia puede proveer. Con las condiciones materiales para tener unas condiciones de vida decentes. Pero en cambio tenemos millones enfrentándose a condiciones de barbarie. Sí, comunismo o barbarie, esa es la elección. Según pasan las semanas y los meses, está por fin entrando en la cabeza hasta de los burgueses más torpes. Que esto no es una crisis normal, no tiene nada que ver con las crisis del pasado. Es bastante emocionante seguir las estadísticas de la IMF, la OECD y el Banco Mundial y el Banco Mundial. Es casi gracioso ver lo que publican la OCDE, el Banco Mundial y organismos de estos. La diferencia de ellos y nuestras perspectivas es que las nuestras están basadas en análisis científico. Las predicciones económicas son como cuentos de hadas. Y se ven obligados constantemente a revisar esas predicciones pero siempre en línea descendiente, no ascendente. Y lo que indican estas cifras, en la medida en que indican algo, es que la economía mundial se encuentra en una situación de caída libre. Y si la tendencia actual continúa, y no solo va a continuar sino que va a empeorar. Pero si continuara a la velocidad actual de caída libre. El Producto Nacional Bruto sería un tercio más bajo que antes de empezar esta crisis. Esa es una cifra muy superior a la que se dio durante la Gran Depresión de los años 30. En los Estados Unidos, al menos 10 millones de personas han hecho una aplicación para recibir algún tipo de subsidio del paro. Y esto ha ocurrido en cuestión de dos semanas. Esto representa un colapso mucho más rápido que el colapso que se dio en 1929. Después del colapso del 2008 y tienden a hacer comparaciones con el 2008, en Estados Unidos se llegó a una tasa de desempleo del 10%. Pero el secretario de finanzas, Steve Minchin, hablaba de que la tasa de desempleo podría llegar fácilmente al 20% en Estados Unidos. Así que incluso en esta etapa ya están en buen camino para llegar a esa cifra. El IMF ahora sugiere que la tasa de desempleo del 4.2% este año. El FMI predice que habrá una caída del 4,10% este año. En comparación al 1,6% que tuvo lugar en el año 2008. Pero no saben, todas estas cifras son suposiciones. Se la sacan de la manga. La Deutsche Bank está previstando que en la segunda quarta de 2020 la economía estadounidense se contractara por 12%. Por ejemplo... 12,9%, casi 30%. El banco alemán, Deutsche Bank, prevé que en el segundo trimestre de este año la economía norteamericana se reducirá en un 12,9%. Si eso fuera a ocurrir, será la contracción mayor en 80 años. Pero yo tengo la impresión de que incluso esta cifra es optimista. Que ya es peor que en el año 2008 y va a ser peor que en los años 30. En el 2009, por ejemplo... En el 2009, por ejemplo... 62% de los países tuvieron un crecimiento negativo por cabeza. Ahora la figura es 90% de casi todos los países. No sé cuáles son las excepciones. Y ahora, del 62% de entonces, hemos pasado al 90%. No sé qué países serán los que son excepción. Creo que es más como 100%. Pero vamos a cerrar en el 90%. Eso es suficiente. Yo creo que más bien está en el 100%. Pero bueno, digamos que es el 90%. Creo que he dicho suficiente. No hay problema en reelar las cifras de las estadísticas. He ganado los comentarios contra eso, por ejemplo. Yo creo que ella está bien con todas estas estadísticas que he dado. También les advierto o hago una advertencia a los compañeros. Porque en realidad estas estadísticas no tienen sentido. Simplemente porque no tienen la más mínima idea. Apart from anything else, they cannot know when this coronavirus pandemic is going to end. They don't know this. Nobody knows. Entre otras cosas porque no saben, no pueden saber cuándo va a terminar esta pandemia. And if you can't know that, you can't set a limit on this, then you cannot plan. Think about it. You can't plan. Por lo tanto, si no puedes... The capitalists can't plan. Si no puedes establecer un límite a esta enfermedad, los capitalistas no pueden planificar. What to do with their reserves? How many workers to lay off? They can't make these plans. Qué hacer con sus reservas? Cuántos trabajadores o cuándo despedirles? The so-called emerging markets, by the way, I just mentioned in passing. Por cierto, los llamados... Los mercados emergentes. Llamados emergentes. Because they're not emerging anymore. They're submerging economies. Porque de hecho no están emergiendo, sino sumergiéndose, son economías sumergiendo. They were already submerging before the coronavirus, by the way. Now they're in a state of complete collapse. Now they're in a state of complete collapse. Let's take one element in there to go, which would be oil. Oil affects quite a few of these nations. Tomemos el ejemplo del petróleo, que este afecta a algunos países. The demand, I believe, for crude... The annual demand was in the region of about a hundred... A hundred million barrels per day, approximately. La demanda era de cien millones de barriles diarios. Now it's slumped. Y ahora ha caído totalmente. And the most optimistic estimate would be 80 million. Y ahora se cree que son 80 millones de barriles diarios. But because other experts say 65 million a day. So they can't sell this. They're producing oils they could not sell. So they were compelled to reach this agreement between the OPEC, the countries, Russia and America, all were involved in this. To cut the production of oil by about almost 10%, which is unprecedented. That will have a devastating effect on countries like Venezuela and other oil-producing nations. But even these cuts, brother, even these drastic cuts will not solve the glut. They will do nothing to solve this. Because we're in a downward spiral. Because we're in a downward spiral. You see, the last time now, after 2008-2009, An important role was China. Un papel importante fue jugado por China. Which the ruling class in China engaged in an enormous economic expansion. They spent a lot of money. They had huge reserves. They spent them on an economic expansion. Which provided markets for a number of, particularly the so-called emerging nations. Which provided markets for a number of, particularly the so-called emerging nations. Which saved them, in effect. It saved the world capitalist economy. You can argue that. And that this was what saved the world's economy. At least it played a big role. There's no question about that. At least it played a big role. There's no question about that. So, China, at that time, was a big part of the solution. China, at that time, was a big part of the solution. Now it's a big part of the problem. Now it's a big part of the problem. The Chinese economy is collapsing. Because the economy is collapsing. The latest figures given by the Chinese authorities are a fall of 6,8%. The last figures that have given the Chinese authorities are a fall of 6,8%. That is an astonishing collapse. A country that used to have regular growth rates of about 10% or more. Even a few months ago, nobody could have seen a collapse of that dimension. Even a few months ago, nobody could have seen a collapse of that dimension. But that, that also is an understatement. There's no doubt about it. It's an understatement. But it's an understatement. Again, according to the Deutsche Bank, the Chinese GDP in the first quarter of this year, the growth of the national product of China in the first quarter of this year, would have sunk by 31,7%, which is an astonishing point. And, of course, one final observation about the so-called emerging decision. Even before this crisis, they were already in crisis. They were already declining. With huge debts, enormous debts. I've got the figures here somewhere. Hang on a sec. For the 30 largest emerging economies. The debts have grown. In the recent period they've grown. From 28 trillion dollars. These are high-watering figures. From 28 trillion dollars. From 28 billion dollars. To 71 trillion dollars. Debt. Or expressed differently. From 168 percent of GDP. Or expressed differently. From 168 percent of GDP. Siendo the equivalent of 168 percent of GDP. To 220 percent. Which cannot be sustained. And this cannot be sustained. No, I won't expand. I've said enough about the world economy. It's clear. I don't think that needs to be proved. But there has been recently some noises coming from the so-called economic experts. Trying to cheer themselves up. Trying to encourage themselves. Tratando de animarse a sí mismos. By saying, well, okay, there's going to be a sharp fall. There is already. A very steep collapse, in effect. Y su idea es, oh, sí, bueno, va a haber una caída enorme. Pero, para compensar eso, luego va a haber una recuperación de la economía mucho mayor. Y eso es lo que está, por ejemplo, el argumento que está sosteniendo Trump todo el tiempo. ¿Y dónde está la evidencia para esto? No he visto ninguna, porque no hay. Esto es simplemente, pues, querer creerte esas mentiras. Y la realidad es que los hechos apuntan en la dirección. Para salvar al sistema capitalista. Los gobiernos están inyectando dinero en billones y billones. Por ejemplo, solamente en un acto de desesperación. Trump ha lanzado un plan de estos que implica dos billones de dólares. Y en el caso de Inglaterra, por ejemplo, les están dando dinero para que paguen a sus empleados el equivalente al desempleo. Por cierto, esto no es un regalo a la clase trabajadora o a los parados. Esto es un colosal subsidio a los grandes negocios. A los parásitos. Por supuesto. Y este subsidio a los trabajadores no puede durar mucho tiempo. Ya están hablando de cuando volver al trabajo. Y está claro que habrá un fin a esta crisis. No existe tal cosa que se pueda denominar como la crisis final del capitalismo. Pero ¿qué va a ocurrir después de eso? ¿Cuál va a ser la solución? ¿Vamos a volver a la normalidad? No puede hablarse de un regreso a la normalidad. Olvidarlo. Toda esta cantidad colosal de dinero que están inyectando significa una montaña o más bien un Himalaya de deuda. ¿Y quién pagará esta deuda de billones y millones? Tres posibilidades. Tres posibilidades. No hay más que una posibilidad. Toda la carga va a ser puesta sobre las hombros de la clase operadora. Y esta deuda tan gigantesca va a suponer la crisis. No va a haber posibilidades de recuperación. Un atleta puede saltar una barra. Pero si un atleta va a intentar pegar un salto con un macuto lleno de plomo y piedras pesadas, no va a ser capaz de poder saltar. Y esta deuda lo que va a suponer es una perspectiva de décadas y décadas de austeridad. Paradoxicamente, como marxistas, no nos importaría un poco de recuperación. Porque eso animaría a la clase trabajadora a llevar a cabo una lucha económica intentando recuperar los antiguos niveles de vida de anteriores a la recesión. Pero yo creo que esa recuperación no está en las cartas a corto plazo. Y aquí lo que tenemos es el fracaso del sistema capitalista. En 1938 Trotsky dijo que la burguesía estaba descendiendo hacia el desastre con los ojos cerrados. Esas líneas podrían haber sido escritas ayer. Trotsky también explicó que no es verdad que la gente obtiene el gobierno que se merece. Eso no es verdad siempre. Lo que sí es verdad es que la burguesía sí tiene los gobiernos que se merecen. Los viejos dioses griegos tenían un dicho. A los que los dioses desean destruir, en primer lugar, les vuelven locos. Y si no están clínicamente locos, lo que sí tienes son gobiernos de imbéciles y payasos. Tienes un imbécil encargado de la Casa Blanca y un payaso de circo encargado del gobierno británico. Y eso también tiene un efecto, por supuesto que lo tiene. Marx y Engels nunca negaron el papel del individuo en la historia. En una guerra no es indiferente que tengas buenos o malos generales. Y en una crisis económica no es lo mismo que tengas un gobierno competente que uno incompetente. Trump en la práctica estaba negando que existiera una pandemia. Y luego fue por todas partes haciendo declaraciones vacilantes y contradictorias, cambiando de opinión cada cinco minutos. Lo cual es totalmente irresponsable. Ahora que los Estados Unidos tienen más muertes que cualquier otro país. Y tratan de negarlo. Es un hecho. Y, en consecuencia, por negarlo, ahora tienen la mayor tasa de muertos del mundo. Ya he mencionado el ataque que ha hecho el Sunday Times contra Johnson. Que no prestó atención a las advertencias que los científicos le hicieron ya en enero y tampoco en febrero. Hablaban de manera irresponsable de algo parecido a inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. Y, de hecho, no solo en privado, sino incluso se han atrevido a decirlo en público, que no está mal que se mueran unos cuantos de estos viejos que lo único que hacen es causar, o sea, que hay que pagarles pensiones y gastos. Y, en la práctica, estos dos caballeros son responsables de, al menos, decenas de miles de muertos en esta etapa concreta. Y mienten, mienten, mienten como bellacos. Nunca he visto tantas mentiras juntas. Acerca del número de muertes y demás. O de las ropas protectoras. Equipo protector. Es una situación asombrosa. Podemos poner un hombre en la luna. La ciencia tiene una gran capacidad y es capaz de lograr milagros. Y no pueden producir unas cuantas máscaras para médicos y enfermeros. No me voy a expandir en esto porque están conocidos vosotros como a mí. De todo esto, compañeros, para nosotros tiene, en concreto, una importancia particular. Y eso es el efecto de la conciencia, el efecto que está teniendo en la conciencia de las masas. Y está teniendo un gran efecto. Por supuesto, en un primer momento, la gente está chocada. Nadie esperaba esto. Y por lo tanto, la primera reacción era de apoyar al gobierno y las medidas que estuviesen implementando. Se acaba la conclusión de que, bueno, si a lo mejor seguimos estas medidas, pues así saldremos de la crisis. Y ya que nadie plantea una alternativa seria. Creo que eso es comprensible. Eso es comprensible. Sí, pero no duró mucho tiempo. Pero esta fase no lo ha durado mucho tiempo. No importa lo que dicen, las masas no son estúpidas. Y pueden ver a diario las evasivas, las mentiras. Y eso está produciendo una ola de revolución y cabreo por todas partes. Y eso contiene un ingrediente revolucionario. Eso es lo que tenemos que comprender. La clase dirigente no tiene alternativa a esto. Son inútiles. Simplemente leed la prensa. La prensa ahora está llena de material interesante. Un tal Martin Wolf del Financial Times dice lo siguiente. El mundo ha llegado a este momento con divisiones entre sus grandes potencias y incompetencia a los más altos niveles de gobierno de unas proporciones terroríficas. Y entonces dice, superaremos esto, pero pasaremos de esto a qué? Y la pregunta queda sin responder. Nosotros tendremos que responderla por él. Incluso Henry Kissinger, que creía yo que había muerto. Es como esa película de miedo en la noche de los muertos vivientes, vuelve a la escena casi como un cadáver. Pero las implicaciones del artículo de Kissinger, creo que fue publicado bajo el título El título de su artículo es, la pandemia del coronavirus alterará para siempre el orden mundial. En eso estamos de acuerdo. Él dice que la realidad del mundo nunca será la misma después del coronavirus. Y dice, Kissinger, la realidad es que el mundo no va a volver a ser el mismo después del coronavirus. Y lo que implica de una manera contundente, su miedo es que esta crisis hará que la gente cuestione la legitimidad de este sistema. Eso es lo que él dice. Y en eso también estamos de acuerdo con Mr. Kissinger. Todos ellos son capaces de definir los problemas bastante bien. Pero, ¿qué pasa con las soluciones? Y la única propuesta que hace Kissinger son generalidades, platitudes y buena voluntad. Este es el consejo que da. Las democracias del mundo necesitan defender y sostener sus valores de la ilustración. Y esto es la misma gente que están suprimiendo derechos democráticos por todas partes. Una retirada global del poder equilibrador con legitimidad causará un... Desintegración. Sí, una desintegración del contrato social, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En otras palabras, lo que está predicando es un aumento en la lucha de clases. Eso es lo que él dice, pero siempre hay palabras confusas. Con todas esas palabras confusas lo que está haciendo es predecir una lucha de clases. Ah, y esta es la lucha de clases. Y ahora viene la frase mejor. ¿Cuál es la solución? La restricción es necesaria en todas partes. Eso es lo que él dice. La restricción es moderación. La moderación es necesaria en todas partes. Tanto en la política nacional como en la diplomacia internacional. Y tienen que establecerse prioridades. Se hace pensar que a ver para qué les pagan a estos tipos. Lo que hay que ver es que las conclusiones a las que llegan todos estos estrategas... ...es que no hay manera de volver hacia atrás. Así que lo que se convirtió en la manera normal de existir durante los últimos 50 o 60 años... ...ahora ha sido arrojado al cubo de la basura de la historia. Y los buenos años no van a volver. Y los buenos años del pasado no van a regresar. Nosotros tenemos que comprender lo que significa esto. Esto, compañeros, no es una perspectiva, es un hecho. Ya no hay que hablar en términos del futuro. Ya hemos entrado en un periodo completamente diferente. Y no va a tener nada en común con lo que ha ocurrido en el pasado. Será un periodo tormentoso y convulsivo sin paralelo en el pasado. Y esto no es difícil de comprender. Si tomamos esas imágenes horrorosas que vemos en la televisión todos los días... ...y la conducta repulsiva de estos cínicos de la burguesía del gobierno... Estas imágenes van a grabarse para siempre en las mentes de la gente. Y de aquí surgirá un odio hacia la clase dominante, los ricos, los hijos de puta. Y los gobiernos que les representan. La conciencia de las masas está sufriendo un gran cambio y seguirá en esa línea. Eso es lo que tenemos que entender. Está claro que nosotros tenemos que intervenir. Con unos eslogans adecuados para la situación. El SIE trató de intervenir inmediatamente sacando una declaración de la catástrofe titulada la catástrofe que se avecina. Y estoy contento con la manera tan inmediata y positiva y correcta en que han respondido todas las secciones. La situación está cambiando tan rápidamente y la conciencia de las masas está cambiando tan rápidamente. No de día a día, sino de hora en hora. Y por lo tanto nuestra respuesta tiene que ser tan inmediata y tan valiente. Cada sección tiene que elaborar sus propias consignas que no en todos pueden ser las mismas. O sea que depende de país a país. Y ahora la cuestión se ha planteado en América y también en el caso de Francia. Vemos el cinismo de estos cabrones que no están interesados en lo más mínimo en el sufrimiento humano. Solamente en los beneficios de los bancos y los grandes negocios. Y ya quieren volver a recuperar la producción inmediatamente. Y en Estados Unidos Trump está enfocando en esa dirección. Lo cual es totalmente irresponsable. Cuando está claro que la pandemia no ha llegado todavía a la cumbre de la que se habla. Estos burgueses, estos cínicos, están jugando con la vida de las masas, de los trabajadores, como si fuera una ruleta rusa. Y esto tenemos que denunciarlo en toda nuestra agitación y propaganda. Pero eso no es suficiente. La tarea fundamental de los marxistas es hablar de unas reivindicaciones concretas. Pero tenemos que señalar la cuestión fundamental. Que esto pone al descubierto la podredumbre del sistema capitalista. Y la necesidad de un cambio revolucionario. Fijaros en el potencial que existe en la sociedad. La ciencia y la tecnología. La única manera de resolver esta crisis sería un plan de producción armónico. Internacionalmente, pero debe ser internacional. A nivel internacional. La idea de Trump. Si no fuera tan trágico, resultaría gracioso. Para parar los aviones que vienen de Europa. Como si pudieras parar el virus con los controles de inmigración en los aeropuertos. Los virus son auténticamente internacionalistas. No paran ante las fronteras. No los reconocen. Y esto lo que demuestra. Lo que demuestra es la bancarrota absoluta de la llamada economía de mercado. En lo que todo está subyugado al beneficio, incluyendo la vida humana. Y esto es lo que es particular de esta crisis. Porque supone la diferencia entre la vida y la muerte para millones de personas. Y esto nosotros tenemos que destacarlo. Mirad todos estos gobiernos que lo que han hecho en la práctica es meter billones de dinero en los bolsillos de los capitalistas. Y nosotros deberíamos de señalar esta contradicción. ¿Quién paga estos billones? El Estado. Sí, pero el Estado no tiene que jugar ningún papel en la economía. Eso es lo que los gobiernos que los economistas nos han dicho durante tres o cuatro décadas. El Estado no tiene que jugar ningún papel en la economía. Y si la economía se recupera de esta nueva crisis va a ser precisamente por las muletas que van a darle los gobiernos. Así que, ¿qué es lo que queda de la supuesta economía de mercado? El Estado debería expropiar todas estas industrias en primer lugar empezando con las farmacéuticas. Y luego pasar a la cuestión del internacionalismo. Esto es lo que tenemos que explicar. Los dos grandes obstáculos que se interponen en el desarrollo de la vida. Es la propiedad privada de los medios de producción. La anarquía del capitalismo ahora está desenmascarada. Y por otro lado tenemos ese anacronismo monstruoso. Y este fósil decrépito que se llama el Estado Nacional. Si todos los recursos humanos pudieran fundirse a nivel internacional. Toda la cuestión de este virus y otras infecciones que también existirán. Puede ser sencillo. Este coronavirus y cualquier otra infección que surgiera o que haya se podría resolver fácilmente. En lugar de eso tenemos un nacionalismo en una forma extrema. que por cierto está rompiendo la débil estructura de la globalización que ha sido construida penosamente durante las últimas décadas. Unión, solidaridad, ¿dónde están? Cuando ahora están echándose cada uno a otros a la garganta de otro. La idea del socialismo mundial se puede plantear abiertamente. Tengo que terminar. Ya que estamos limitados por el tiempo. Pero la característica principal de estos tiempos es cambios bruscos y repentinos en la conciencia de las masas. Y por lo tanto, compañeros, tenemos que estar preparados. No hay lugar para la complacencia y no hay lugar para el rutinismo en nuestros rangos. No hay posibilidad de... No hay posibilidad de... O sea, no podemos... No tenemos... Rutinismo y complacencia. Sí que tenemos que luchar contra la rutina y la complacencia. Lo que necesitamos ahora mismo es una revolución interna. Las ideas y los métodos, en particular la ideología del pasado, ahora mismo no es conveniente para el presente. Y de este CEI tiene que salir una llamada a la acción. Tenemos que hacer un llamamiento hasta el último compañero de esta internacional. Empezando con la dirección, porque compañeros, todo depende de la dirección. Depende del CEI, depende de vosotros. Vosotros sois los generales de este ejército. Y tenemos que actuar como tal, generales del ejército. Tenemos que electrificar los compañeros. Tenemos que inspirar, electrificar a los compañeros. Tenemos que borrar cualquier tracción de reformismo, de una tranquilidad, de una rutina. Tenemos que... Erradicar cualquier aspecto de rutina. Tenemos que... Tenemos que movilizar a todos los comités centrales, a todas las comisiones. Y hasta el último compañero, todos tienen que responder con sus deberes. Porque si nosotros no hacemos este trabajo, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Mirad a vuestro alrededor. Los reformistas, los reformistas están en crisis por todas partes. La crisis del capitalismo, por definición, es la crisis del reformismo, por supuesto. La crisis del capitalismo es la crisis del reformismo. Los reformistas, los gangsters, están cumpliendo el papel de hacer el negocio del capitalismo. Eso es lo que están haciendo. Y los reformistas de derechos lo que están haciendo es hacerle el papel, hacerle el trabajo sucio a los capitalistas. Pero las cosas no mejoran mucho más cuando hablamos de los reformistas de izquierda. Yo creo que en ninguna etapa anterior la bancarrota del reformismo de izquierda está tan patente como ahora. Nunca llevan a cabo, incluso aunque tengan buenas ideas, nunca las llevan a dar su conclusión. Y la razón de que esto sea así no es una casualidad. La cuestión está en que en última instancia, como los reformistas de derechas, no creen que haya otro sistema posible excepto el capitalista. Excepto que les gustaría un capitalismo majo con una cara sonriente. Y tal animal nunca ha existido ni existirá. Unas cuantas palabras acerca de las sectas. Esa horrible caricatura del marxismo que vive una existencia miserable en los márgenes del movimiento obrero. Todos están en crisis, desintegrándose. Y no es una casualidad que esto esté ocurriendo cuando las posibilidades revolucionarias son mayores. Es el precio que están pagando por el abandono del marxismo durante décadas. Compañeros de la CMI. Compañeros de la Comisión Ejecutiva Internacional. Nosotros tenemos que ser consistentes con nuestro análisis. Y no solo lanzar unas cuantas ideas y luego regresar a casa y dormir tranquilamente. Ahora tenemos que actuar con urgencia. Y de hecho tengo que decir que los compañeros están actuando muy satisfactoriamente. La CMI está creciendo, está desarrollando. Y eso lo vemos con el gran salto que han operado las visitas a la página web. Los compañeros darán las cifras mañana, pero estas son asombrosas. Lo mismo con la venta de literatura marxista, que somos los únicos que podemos ofrecer un buen mercado. Y sobre todo el crecimiento que estamos experimentando, que es generalizado. Esto está muy bien compañeros, pero nunca es suficiente. No podemos derrochar el tiempo. Una de las obras de teatro de Shakespeare, Ricardo II, que está enfrentándose a la muerte. Y dice, desroché el tiempo. Maté el tiempo y ahora el tiempo me está matando a mí. Compañeros, la historia no nos perdonará. Si derrochamos el tiempo en esta coyuntura, no podemos derrochar el tiempo en pequeñas cosas. Tenemos que concentrarnos en lo principal. que puede ser resumido en tres palabras. Crecimiento, crecimiento y más crecimiento. Tenemos las mejores ideas del mundo. Tenemos las mejores ideas y tácticas. Transformemos esas ideas en un gran salto de la CMI. de cientos a miles. Que serán capaces de intervenir en los tormentosos acontecimientos que están por venir. Y construir las fuerzas. Las únicas fuerzas que pueden garantizar el éxito de la revolución socialista mundial. De cQueen, la CMI es un gran salto del tiempo. Atención a su Poder en la CMI. De cimientos de la CMI. De cimientos de la CMI. Gracias por ver el video.